En un hecho histórico que marca el inicio de la reestructuración de la coordinación de radio, cine y televisión, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En su mensaje, la mandatera informó que la firma de este acuerdo establece las bases de cooperación entre ambas partes para emprender acciones que modernicen y regenere la función social de las telecomunicaciones en el Estado. Al tomar las riendas de la administración estatal, nos encontramos con una Corazid completamente desmantelada, con equipos obsoletos y graves omisiones legales. Y ante la amenaza de desaparecer por el abandono que enfrentó durante más de 12 años por administraciones pasadas, nos hemos comprometido a construir un gobierno al servicio del pueblo que dirija una transformación en la unidad, impulsando el cambio profundo mediante la transparencia y la eficacia financieras, pero también contribuyendo a la generación y difusión de contenidos de valor que favorezcan el bienestar social en todas sus dimensiones. Igualmente, la mandatera resaltó el potencial de la radio y televisión pública como aliados para impulsar la alfabetización digital, la seguridad, el desarrollo social, las expresiones artísticas y de opinión a fin de fortalecer la inclusión, la justicia social y la participación ciudadana. Estoy segura que este trabajo coordinado favorecerá principalmente a los más desprotegidos, aquellas familias que habitan en las zonas más pobres de la entidad, donde la televisión y radio pública son en muchas ocasiones las únicas alternativas que poseen para acceder a la información prioritaria, educación, entretenimiento y contenidos de valor. En su intervención, el comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mojica, reconoció la visión de la gobernadora Lorena Cuellar en desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión, por lo que ahora Coracid cuenta con cobertura estatal. Este convenio, como les decía, pues que es el primero en su tipo, nos permite resaltar una cosa y que también ya lo mencionaban mis colegas, es la colaboración que debe de haber entre instituciones y es que más allá del diseño jurídico de cada institución pública, creo que nuestro compromiso debe ser de sumar esfuerzos y resolver los retos que tenemos como país y servir a la sociedad. Creo que esa debe de ser la meta de todos los servidores públicos y las instituciones. A su vez, la coordinadora Angélica Domínguez Hernández remarcó que gracias a la reestructuración de la Coracid, hoy es la red más grande de medios multiplataforma, con cobertura en los 60 municipios de la entidad, a través de sus tres estaciones de radio y su canal de televisión, que también llegan a estados circunvecinos. Hoy, con gran satisfacción, compartimos con el pueblo tlaxcalteca este logro tan significativo de su gobierno. La Coracid renace, más digna y fuerte que nunca. La recuperamos, la estamos reestructurando y con ello iniciamos una nueva historia en el sistema público de radiodifusión en el Estado. Por su parte, el encargado de despacho del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil Rodríguez, reconoció el compromiso y transformación de la comunicación pública en la entidad. Este encuentro que tenemos el día de hoy creo que ayuda mucho a repensar y a replantear hacia dónde queremos llevar la comunicación pública del país. Y el ejemplo que nos está dando el IFETEL y el gobierno de Tlaxcala de la firma de un convenio de colaboración creo que es un ejemplo que se debe expandir hacia todas las demás entidades. Finalmente, el director general de Canal 11, Carlos Vito Lavalle, reconoció que estas acciones son un reflejo del trabajo coordinado entre los sistemas estatales y federales en favor de la población. Con información de Beatriz Vázquez, Coracid Noticias.